En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no doliables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llámame a mí, no doliables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llámame a mí, no doliables a él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Oh, 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 quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llámame a mí, no doliables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llámame a mí, no doliables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por él Piensa en mí, llámame a mí, llámame a mí, no doliables a él